Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra noche y día, saltando una abeja, verte a ti, y así en tus ojos algo nuevo descubrí. Las rosas decían que eran mías, y un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé por qué la ventana es más grande, sin dolor. El gato que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás. Tú sabes, mi amor, qué noches de ellas, presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está, triste y azul, nunca se olvidan, que fuiste mía. Más del que sabrá, de mi mirar, lágrimas claras de primavera. El gato que está en la oscuridad, sabe que mi alma, nada anima. Querida, querida, vida mía. No, 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 no. Era yo de luna que tenía. Si aparte encerrado, culpa mía, en el fondo es la vida. No, 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 no De mi mirar, lágrimas claras de primavera, el gato que está en la oscuridad, sabe que en mi alma, una lágrima, hay. El gato que está, que se que es tu, nunca se olvida, nunca he puesto en mi, hace que se habla de mi sufrir. Porque en mis ojos, una lágrima hay, una lágrima hay, una lágrima hay.